Música Belén, campana de Belén, que los ángeles, todos los ángeles de la lucha de Belén. Recotido tu revasión, a donde vas más confío, voy a llevar al portal, requesón, bandera y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles, todos los ángeles, todos los ángeles, todos los ángeles. Belén, campana de Belén, que los ángeles, todos los ángeles, todos los ángeles, todos los ángeles. Campana yo de campana, pico de campana vos, a tu maquillada de mar, que eras al hijo de Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas nos traen. Caminando a fecha noche, no me va a mirar más hoy. Se llevó aquí lo que nace, ama a Dios mi corazón. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas nos traen. Campana joven las panas, pico de campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas nos traen. A la valla de las leyes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas nos traen. La valla de las leyes. La valla de las leyes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas nos traen. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas nos traen. Gracias por ver el video.